En Ecuador, la oposición política al proceso de la revolución ciudadana, representada por el partido de derecha Creo, liderado por el banquero Guillermo Lazo, ha impedido por más de 15 días la proclamación del ganador de las elecciones del pasado 2 de abril. Ellos tienen dos intenciones. La una, justificar su pérdida, ¿cierto? Porque ese aquí en Ecuador ha sido el deporte favorito de quienes tienen candidaturas débiles o los que han perdido. Arguir que ha habido un fraude. El hecho de que el reconteo se está practicando y que el peticionario de esta postura de urnas y reconteo no haya concurrido, no haya presentado, da un mensaje definitivamente fuerte a la sociedad, de que lo único que se hacía era incidentar el proceso y ahí sí formular un show. Más de la mitad de los ecuatorianos saben por quién votaron, saben que votaron por el ganador. Muchos, una gran cantidad de los que votaron por el señor Lazo, están conscientes que perdieron las elecciones, porque ellos en sus barrios, en sus comunidades, se dan cuenta luego, que en realidad eran una minoría. Pero queda un pequeño segmento de la derecha principalmente, y esto acontece en muchos de nuestros países, que buscan una protesta radical. Entonces, son aquellos que quieren desestabilizar a los gobiernos. Amigos, allá llegó el momento, llegó el momento, amigos de Coavisa. Tenemos los resultados electorales. Una vez más en esta estrategia de deslegitimar a un gobierno electo, son parte importante los medios de comunicación privados del Ecuador. Empresas que públicamente se alinearon a la candidatura de Guillermo Lazo y el pasado 2 de abril lo declararon presidente en base a una única encuesta a boca de urna. Gracias a todos los ecuatorianos. Gracias por su apoyo, por su confianza. Nosotros no los vamos a defraudar. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Lo mantiene como ganador al binomio Moreno Blas. El candidato Guillermo Lazo ha logrado convertirse en el candidato de los bancos, los grandes bancos del Ecuador, el sector de los grandes importadores y del sector del comercio, de los comerciantes. En esa alianza política también se encuentran las empresas privadas de comunicación, los grandes medios. Este es el espacio social y político que representa Guillermo Lazo. Las elecciones presidenciales de Ecuador fueron de particular interés en la región. Se trataba de continuar con un modelo de gobierno progresista o dar un giro a la derecha y volver al modelo neoliberal que tanto daño le hizo a Latinoamérica. Había una gran expectativa en la región por la elección ecuatoriana precisamente porque desde los medios de comunicación que han sido orgánicos a la estrategia de la derecha regional se había intentado decir, digamos se repite asiduamente, que está llegando a su final este ciclo de progresismo en América Latina. Tenemos que decir que la única victoria electoral que pueden contar los sectores de la derecha tradicional y neoliberal en la región es la de Argentina. En los demás países que los titulares del poder económico tradicional han logrado posicionarse en el poder político, esto ha sido por la vía de golpes parlamentarios o de estrategias golpistas. Entonces hay una sola victoria electoral y en el Ecuador esto no se pudo lograr. Es importante para los sectores progresistas, es importante para las grandes mayorías latinoamericanas este triunfo. Hay un pequeño grupo de derecha en nuestros países que no quieren esperar las elecciones y creen que todavía vivimos en aquellos tiempos que se podrían dar golpes de Estado. El banquero Guillermo Lazo y su movimiento Creo cada vez tienen menos respaldo en sus denuncias de un supuesto fraude, sobre todo por la falta de pruebas que sustenten lo que afirman. Sin embargo, este show político tiene otro objetivo. Lo que está haciendo ya es preparar el terreno para su siguiente candidatura. Lo que está pasando ahora es solamente una forma de mantenerse activo en la política y tiene para secundarlo su candidato vicepresidencial que incluso algunas veces se hace llamar el Leopoldo López de Ecuador. El Ecuador y Venezuela son países totalmente distintos con una forma de hacer política distinta, con líderes distintos, en que no existe una oposición consolidada y ni la habrá porque existen muchos líderes, algunos líderes seccionales y líderes nacionales que van a estar nuevamente en la contienda después de cuatro años. La Comunicidad Internacional da un mensaje que es negativo y eventualmente puede bloquear la intención de alguna gente, de algunos empresarios que quieren investir acá en el Ecuador. No hay paz social, no hay legitimidad, ¿qué está pasando ahí? Yo tengo temor de ir a investir porque puedo perder mis recursos, mis empresas, etc. Efectivamente eso ocurre, pero también los mensajes de quien resulte ganador luego de este reconteo serán importantes para que interna y externamente recobremos la confianza y trabajemos juntos como siempre lo hemos hecho los ecuatorianos. Ya como presidente electo yo seré el presidente de todos, incluida la oposición por supuesto, incluidos ese 48% de ecuatorianos que no votaron por mí. Yo trabajaré por todos los ecuatorianos, soy ahora el encargado de lograr esa unidad un poco fracturada, un poco fisurada y de volver a unir a los ecuatorianos. Tras esta actuación irresponsable de la derecha opositora, la sociedad ecuatoriana tiene el reto de mantener la unidad y el diálogo como vía para resolver conflictos, sin dejarse manipular de intereses particulares de políticos inescrupulosos que buscan recuperar el poder a toda costa. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América.